El trabajo con las categorías inferiores es fundamental para el desarrollo futbolístico de cualquier país o equipo. En Cuba, varias provincias se caracterizan por formar buenos jugadores que con el paso de los años se convierten en figuras dentro del ámbito doméstico. Una de esas provincias es Cienfuegos, que en la actualidad tiene varios talentos en el equipo sub-15 que participa en el torneo nacional de la categoría. Nosotros tenemos una meta, primero queremos clasificar para coger medales entre los tres primeros. Este equipo está en muy buena forma, nos hemos preparado bien en todo el entrenamiento y nada, para adelante, para seguir. Nosotros nos caracterizamos por jugar al toque de toque, jugar divertido, sencillo. Hemos seguido mejorando, a ver si clasificamos, la meta es coger medales este año, a ver si estamos entre los tres primeros. Osmani Torres y Nirca Talancón, especial para Pulso Deportivo.